nos encontramos en el cementerio general de san salvador te saluda jason galvez como siempre en compañía de pedrito pedrito andas turisteando pedrito bueno sí porque es primera vez que visitó el cementerio los ilustres acá en san salvador este es uno de los cementerios icónicos de la capital jason porque alberga en él a muchas a muchas personas a muchos personajes de la historia de san salvador y para ello pues nos vamos como dice nos vamos a ilustrar verdad así que saludos a toda la comunidad que está viendo este vídeo reportaje en este día 2 de noviembre que se celebra el día de los fieles difuntos bueno bueno y así con la introducción de pedrito vamos a comenzar este vídeo reportaje una de las cosas que no debe de faltar es la venta de agua o las ventas de ojuelas que es algo muy tradicional que se vendan en esta oportunidad y bien como recibimos o como nos recibe mejor dicho el cementerio mira pedrito este es la tumba conmemorativa de chafik andan así es un personaje de la historia que compete a el frente de farabundo martí verdad o conocido como fml si mira acá dice chafik andan y dice que a comandante fmln y murió el 24 de enero del 2006 después de una cumbre que hubo allá en suramérica él falleció de un paro cardíaco entonces ellos aprovecharon la coyuntura verdad para dejarle este lugar privilegiado en la entrada principal estamos hablando bueno comenzamos con este personaje y continuamos nuestro paseo acá en el cementerio general de san salvador conocido como los ilustres y sabías que aquí hay paseos no te va a comentar fíjate que yo había escuchado que acá en este cementerio en este campo santo como lo pueden conocer cualquiera de los amigos también hay paseos nocturnos que tienen que ver con el turismo local jason no se tiene negro turismo creo que entonces porque está relacionado con la historia del lugar con la historia de personajes icónicos del país por ejemplo acá tenemos la familia meléndez prado tenemos acá a algunas familias que tal vez los apellidos se nos van a ser bastante conocidos pedrito por ejemplo acá están los gallardo escobar mira esta es la parte como medular la parte sabías tú que aquí está enterrado gerardo barrios en qué parte no sé en qué parte pero si te puedo decir muy buenas y verdad que aquí estaba originalmente el monumento al salvador del mundo a donde aquí este espacio era mire qué interesante muchas gracias doña bueno vaya a mirar sí correcto así que mira pedro y aprendió algo nuevo claro este el monumento al salvador del mundo o al plaza que está aquí en la zona céntrica camino plaza las américas también le conocen verdad sí este bueno representativamente estaba acá bueno pues hay muchas personas que no conocen muchas cositas pero bien vamos nosotros a a seguir caminando sobre este lugar este lugar que al alberga te va a decir pero bueno tiene acá en sus cimientos a muchos personajes históricos tanto de la farándula políticos activistas claro artistas civiles empresarios de todo reserva me un espacio aquí oíste no más lo para que vengas a hacer los vídeos cuando me toque para el ilustre youtuber o para el ilustre youtuber o sí bueno así que pedrito estamos acá mira mira tal vez este benjamín bloom mira él es el cómo se llama la persona benefactor del hospital o bueno el nombre de él tiene de benjamín bloom miren y ahí esta vez benjamín bloom y fue falleció el 31 de cuando de diciembre 251 mira qué interesante pedrito así es así acá está la tumba si se le puede decir así verdad la de el doctor benjamín bloom bueno acá tenemos a la familia velasco aquí tenemos a jiménez escalante mira hasta hay para que ustedes vean también hay muchas familias de descendencias ya sea palestinas de europeas como italianas y miren acá también hay algunas tumbas se puede decir bastantes interesantes así que podemos buenas acá tenemos aquí está enterrado de aguisson también fíjate así si está enterrado también farabundo martín aquí hay varios personajes que vos te quedas wow así que vamos a irnos por la camina pedrito por acá vamos a seguir es que me a todo esto está yendo de historia para recordar aquellos salvadoreños o no salvadoreños que acá aportaron mucho a la historia a la historia de este gran país el salvador saludos a los del noticiero canal 6 hola qué tal cómo estás mi nombre es jason galvez y si está alguna nota periodística hoy sí correcto sobre qué bueno los políticos que han destacado la labor y también el legado de sus máximos dirigentes como en el caso del mayor roberto de aguisson y el señor jorge shafik handa en mira y por aquí están bueno ellos vinieron desde muy tempranas horas no nos pregunta no yo digo perdón ellos están acá y el mayor roberto de aguisson acá también que persona en la zona quiero ver dos cuadras una cuadra más adelante hoy en el 6 va a salir la nota recto en el 6 a qué horas a las 8 de la noche bueno a las 8 de la noche y también a la 1 30 con el ingeniero moisés urbina y a la noche con nuestra presentadora álvarez muchas gracias saludos bueno bueno allí está una presentadora de noticias o mejor dicho una reportera de un canal local así que bueno llegamos yo creo que hoy hoy se sintió así como quien dice uy me tocó a mí pedrito está acostumbrada si no está acostumbrada a entrevistar no para que le entreviste que es muy diferente bueno esas cosas a mí me salen pasar muy a menudo a calmar de calmar bueno seguimos acá nuestro paseo mira pedro y aquí están las direcciones en el cuadro g calle 0 o calle 8 y mira acá cuadro g calle es o sea que aquí está en la mezcla y así que bueno vamos a seguir por acá saludos a los del apellido bustamante a los apellidos rodríguez es nuestra primera vez que venimos a hacer un vídeo reportaje a un lugar muy icónico pedrito claro claro y es el cementerio los ilustres mira de momento son las 11 de la mañana no se ven muchas personas mira aquí está en la memoria de eusebio bracamonte la patria a él fue militar mira y y por él había un destacamento militar que se llamaba con su mismo nombre bracamonte te recuerdas de eso pedro suena te suena la que buena así que si sigamos acá este vídeo reportaje que es la primera entrega pedrito de todo lo que estamos haciendo en esta oportunidad algunas son bien curiosas pedrito sabía tú que hay uno de una motocicleta por acá así un aviador o sea que si moría en un accidente de de avión le ponían ahí hasta su avióncito hay uno que murió en cuestiones de de motociclismo también es el primer motero que había jajaja de veras mira alfredo galea mira acá está la tumba como alfredo gallegos perdón y mira esta que te parece esa tú la carlos tú la primera que el diseño es un diseño bien este egipcio si así es a esta lástima que le cayó la la como se llama la cabeza bernando se va a llegos maría de agua insomina aquí hay hay varios lugares que nosotros vamos a seguir documentando es nuestra primera entrega pedrito de todo lo que estamos recorriendo en el cementerio de los ilustres y la vamos por allá de paseo vamos a ver qué qué tal yo creo que por aquí debe estar la edad guiso ya la vamos a preguntar a él ellas que andan allí de uniformadas muy buenas donde está la del mayor de agua y son recto recto con permisito bueno pedrito ya encontramos al de ya comenzamos el vídeo reportaje con un líder histórico de la izquierda y hoy vamos con un líder de la derecha y mira mira esto mira esto pedrito ya viste lo que estoy viendo a ver que mira está esta fotografía que tan resistente la la calidad para que resista el tiempo pedrito eso es lo que llama la atención verdad sí algo así yo quiero cuando hoy no y rola a quiroa yo creo que eran los quirola así que vamos a seguir aquí está la familia villacorta también a pedrito entonces vamos a continuar acá mira 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 pedrito y sabes que es lo que me gusta este cementerio buenas buenas los cipreses yo creo que son cipreses verdad es que porque te pedro pues sí yo creo que sí mira aquí está aquí estaba ya la encontramos mira aquí tenemos a la del mayor de roberto da guiso a rieta él fue el fundador de el partido alianza republicano nacionalista arena estamos hablando de un líder político donde fundó hoy actualmente es conocido como de los principales partidos de derecho de derecho en el principal partido de derecha de el salvador en el salvador así que bueno acá estamos ya tenemos dos personajes que vamos reconociendo en este recorrido verdad pedrito es correcto es correcto así que es por esa razón de visitar el cementerio los ilustres porque acá están esos personajes que jugaron un papel fundamental en la historia del país sabes a quién me gustaría encontrar a ver no sé si aquí está prudencia ayala pero hay mira esta otra foto me llega mira mira me encanta estas fotografías mira ya la viste pedrito sí guau qué calidad mira qué conservada está y qué bella mujer la que está enterrada camina fidelina osorio de vaquero y muy bonita la exposición de la foto así que bueno pedrito estamos acá en este lugar muy icónico que ahí hemos aprendido por lo menos en este en este breve recorrido parte de lo que hay en este cementerio aparte de eso pedrito ay mira estos que tan grandes son mirame si estas son casas si como se llama le pusiéramos un precio económico te estamos hablando que sale una bien carita así que pedrito comenzamos a la izquierda y terminamos en la derecha te parece irónicamente así que pero sabes que lo más chistoso el que es de la derecha está enterrado hacia el sur y el que de la izquierda esté enterrado en el norte bueno así que vamos a seguir este vídeo reportaje esta es la primera entrega que tenemos acá en el youtuber salvadoreño si eres primera vez que estás por acá no olvides darte una vuelta cita a todos los vídeos que tenemos más de 1500 vídeos verdad pedrito ya superamos los 1500 diría yo si andamos por los 2000 vídeos disponibles en el canal de muchas historias de muchos fragmentos historias interesantes de personajes que forman parte pues acá de el salvador que le dan vida al turismo y muchos reportajes que tienen que ver con ellos sociales así es porque no anda vinita con nosotros bueno te quiero compartir que en esta ocasión dina no nos acompaña porque anda haciendo un reportaje con un canal local y un grupo de jóvenes que se dedican a un programa visitando a los abuelitos bernabé y raúl allá en zacatecoluca ustedes lo han conocido a través del canal ustedes lo han conocido a través del futuro salvadoreño son dos personajes que viven pues así de sobrevivir recogiendo lata jason vendiendo todo eso y también muchos amigos en el canal les han aportado y les han ayudado a cambiar un poco su vida bueno gracias pedrito por tu participación no broma aquí tenemos algunas de las otras a querer salir vaya pues manda un saludo cuál es tu nombre javier mariana javier que andan haciendo por acá visitando a tu abuelito bueno saludada a toda tu familia pues jajaja ahí estamos bueno mira aquí está la familia no boa hay muchas cosas que podemos aprender en esta oportunidad pedrito si referente a las que tiene un nombre fíjate se me ha escapado pero éste estos monumentos tienen un nombre en particular bueno pero si éste está muy bonito está muy bonito bueno sigamos acá nuestro breve recorrido mira ella está enterrada bien peculiar cómo está esto y hay seguridad hay orden hay limpieza hay de todo un poquito lo que me gusta son los senderos ya están bien adecuados y están señalizados aquí no te pierdes por una nomenclatura fácil que han hecho verdad creo que es producto de la municipalidad mira aquí está también otro ilustre verá está el coronel máximo menéndez está bueno a la memoria del general don francisco menéndez homenaje de su familia así que mira acá tenemos también otro personaje de la historia salvadoreña pedrito así es así que donde quiera que nos detengamos hay muchos personajes que hay envueltos acá que si vamos a la historia han hecho algo y es algo de interés por te han dado un aporte así que bueno si te gustó este vídeo reportaje pedrito no olvides si compartir suscribirte si es primera vez que nos visita y por supuesto darle like a los vídeos como repetimos tenemos mucho material disponible por ahí para que te puedas entretener con la historia de nuestro país bueno y con estas imágenes nos vamos a despedir mientras tanto estén pendientes de la serie de vídeos reportajes que tenemos preparados para ustedes en la edición especial de el día de los muertos así que pendientes y regresamos